Dios, ¿y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo? ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Peguita siempre está pensando! ¡Guardo a silencio! ¡Lo que pasa es que tú tienes la cabeza hueca! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Aunque si ustedes lo consiguen, podrán evadir cualquier clase de peligro. ¿Y usted puede hacer eso, señor Bills? Sin duda alguna. Pero, señor Bills, está pisando excremento. ¡No! ¡Es la mano de los zapatos! ¡No puede tener juicio propio!